hola hola mi gente bella amante de las decoraciones bienvenido a este canal hoy estoy por aquí con un emocionante vídeo de decoraciones para pascua que estoy segura que te va a encantar he encontrado algunas joyas realmente adorables que harán que estas decoraciones de pascua sean aún más especial así que sin más preámbulo comencemos con este vídeo no pude resistirme a compartir con ustedes estas adorables decoraciones que estoy segura que llenarán y transformarán cada rincón de mi hogar con la alegría de pascua y quiero comenzar mostrándole esta pieza miren que esta forma de esta base está muy de moda me encanta mucho por estas orejitas esta forma de tinaja es de cerámica lo compre en la sirena por 350 pesos cuando la compre estaba en oferta es realmente bella en este canasto tengo varias decoraciones una stone de esta temporada y otra del año pasado estas decoraciones llenarán cada rincón de mi hogar con la alegría de la pascua como son estas flores esto es una belleza esto lo compré en tienda la sirena tengo esta otra también pero esta fue en tienda la bomba y me costó 150 pesos estas flores coloridas son una manera perfecta de llevar la naturaleza a nuestro hogar durante la pascua recuerden que cada detalle cuenta me costó mucho para mi hogar con la alegría de la pascua como la alegría de la pareja del mi comedor que harán que la mesa sea más bella y encantadora como son estos candelabros en forma de conejito. Es la manera perfecta de llevar la alegría de Pascua a cada rincón de nuestro hogar. También tengo esta toallita para la cocina, estos candelabros y toallitas para la cocina, lo compré en tienda Alice. Por tienda Jiménez encontré esta variedad de conejitos de diferentes estilos y patrones. Todos son simplemente encantadores. Estos adornos agregarán un toque festivo en cualquier espacio de mi hogar. ¡Gracias! Por acá tengo otro paquete, este conejito hermoso con un huevito rosado. Fue en tienda Jiménez. Este otro también lo conseguí por tienda Jiménez. Y por acá tengo este lindo cojín. Miren qué hermoso con esta conejita y su corona. También lo compré por $150 pesos en Jiménez Decoraciones. Y para los amantes de la creatividad y la manualidad les voy a dejar un videito por aquí arriba donde estuvimos realizando esta manualidad. Perfecta para decorar nuestra puerta y así darle ese toquecito personal a nuestra decoración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo de decoraciones de Pascua tanto como yo descubrí encontrarla. Me gustaría saber cuál fue tu artículo favorito. Si tiene alguna tradición especial de Pascua. Déjamelo saber en los comentarios. No olvide darle a ese botón de me gusta y suscribirse para más contenido lleno de alegría y creatividad. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. Bye bye. Chau. 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 Chau.